Bienvenidos a Interbolivia.com Última Hora Buenas tardes, nuevamente otra semana más de trabajo, otra semana más que la administración penitenciaria en el rol que tiene de trabajo en los diferentes centros penitenciarios o sea, la labor pública respecto a aclarar aspectos y creo que es dar y brindar información que corresponde y con datos oficiales que maneja la administración penitenciaria en ese último tiempo se ha estado trabajando en estos casos desde nombre donde privados de libertad estarían involucrados en extorsiones, amenazas y vulnerando la pasividad de familias en este entendido queremos informar que una vez que ha salido ya los investigadores a manifestar ciertos elementos la administración penitenciaria quiere compartir que dos casos que se han hecho públicos en el Departamento de la Paz en el penal de San Pedro la administración penitenciaria de hace bastantes días viene coadyuvando la parte investigativa ¿Qué quiere decir esto? Que las familias se han acercado a la administración penitenciaria para manifestar estas irregularidades que estuvieran cometiendo y delitos estos privados de libertad esos dos casos públicos que se han presentado la administración penitenciaria ha hecho un trabajo de inteligencia al interior de los centros penitenciarios en este caso el penal de San Pedro donde se ha podido identificar a los individuos correspondientes a estos privados de libertad se ha hecho un trabajo de inteligencia decíamos para pescarles en el momento preciso con el elemento y la herramienta que era el celular con el que ellos estaban realizando las extorsiones y amenazas no son los únicos dos casos hay otros dos casos más que se han presentado en el penal de San Pedro que estamos desde hace dos, tres meses trabajando con las víctimas y ahí creo que eso es importante que las víctimas vienen y acuden en la confianza que la administración penitenciaria ha dado a esas víctimas igual resultado del mismo un privado de libertad ya está en el centro penitenciario de Chanchocor no queremos manifestar los nombres por respeto sobre todas las víctimas y si en estos últimos dos días la administración penitenciaria aguarda un silencio era justamente para no entorpecer las investigaciones que estaban llevando adelante entonces en este entendido la administración penitenciaria en estos cuatro casos específicos de los que estamos nombrando ha venido realizando un trabajo de coadyuvar a las investigaciones desde la experiencia misma del centro penitenciario coadyuvar con el director del centro con los jefes de seguridad coadyuvar a la instancia investigativa y creo que todos los aportes que ha hecho la administración penitenciaria han servido y están sirviendo para que la instancia investigativa tenga los elementos suficientes para esclarecer estos casos en principio queríamos hablar de eso otro tema que es importante la administración penitenciaria viene realizando controles y requisas absolutamente en todos los centros penitenciarios tenemos 46 centros penitenciarios 20 centros penitenciarios que son urbanos que están en las ciudades capitales y tenemos 26 centros penitenciarios provinciales en los 46 estamos realizando simplemente como datos en enero se han realizado 28 requisas en febrero 51 requisas estamos hablando a nivel nacional en marzo 26 requisas y en este último mes vamos por las 16 requisas en total 121 requisas como datos y de secuestro de estas requisas se han secuestrado armas con soportantes sustancias controladas bebidas alcohólicas recordarán la semana pasada en una en este mismo salón se ha dado un duro golpe a esos grupos irregulares que hay en el penal de Palma Sola secuestrando una cantidad enorme de alcohol y sustancias controladas creo que ha sido uno de los golpes más duros que se ha dado en los últimos 17 años de la administración penitenciaria respecto a la cantidad de alcohol que se ha secuestrado la anterior semana en este nuevo operativo y hemos secuestrado también en estas requisas 1.355 celulares en este último trimestre lanzamos estos datos porque la administración penitenciaria no tiene que ocultar nada hacia la población al contrario creo que hemos sido muy transparentes porque todo el trabajo que hemos venido desarrollando durante la gestión que estamos a cargo del régimen penitenciario hemos transparentado el trabajo que hemos realizado todas las actuaciones que hemos tenido las hemos transparentado en el caso de las investigaciones de las extorsiones hemos dejado que la instancia investigativa dé las noticias como corresponde porque no podemos nosotros entorpecer y por un respeto pero creo que la administración penitenciaria ha sido muy empática absolutamente con el dolor de las familias que estaban y han acudido a la administración penitenciaria con la desesperación que tenían las familias y han acudido a la administración penitenciaria y esta autoridad ha recibido y ha tomado las acciones juntamente al director nacional de seguridad penitenciaria que me acompaña ahora el coronel Línguez Pereira hemos tomado las acciones prontas en el momento haciendo el trabajo que corresponde asimismo queremos manifestar que se están asumiendo acciones y las acciones prontas decíamos de estos cuatro casos que se han presentado que tenemos en la administración penitencia uno ya está en el penal de Chonchucoro que así lo llevaba la semana pasada tres privados de libertad están siendo removidos el día de hoy justamente porque están involucrados en estos hechos lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho ustedes recordarán el caso de Richard Choque donde la justicia después de enterados la serie de delitos que ha cometido este privado privado de libertad lo manda un penal de régimen abierto que era el penal de San Pedro que es lo que se hace como medidas en menos de 24 horas y eso también tenemos que resaltar el repudio que ha hecho el penal de San Pedro mediante un voto resolutivo ha expulsado a este privado de libertad ha repudiado el hecho grande que ha cometido la misma población privada de libertad gracias a ese voto resolutivo a esta autoridad en las facultades que tiene lo ha mandado en menos de 24 horas a Richard Choque y corrigiendo ese error de la justicia a un centro como correspondía de máxima seguridad y hoy está en Chonchocor y lo mismo pasa con este caso de estos tres privados de libertad que están involucrados en estos hechos de extorsión que hemos sentido también la preocupación de la familia y también el sentir de nuestra sociedad y en ese sentido también nuevamente la población privada de libertad del penal de San Pedro ha repudiado estos hechos porque son estos hechos que según lo que manifestan los privados de libertad hacen quedar mal a un conjunto de mil ochocientos privados de libertad que hay en este entendido bajo esta facultad también que me da la ley sin necesidad de que acudamos al juez y a la burocracia judicial esta autoridad está realizando en minutos más el traslado de estos tres privados de libertad que van a ser separados y controlados porque es lo que no queremos es que las familias vuelvan a sentir esa inseguridad y a nosotros como administración pendiente de serie nos compete realizar esto van a ser separados y van a ser corregidas estas disposiciones judiciables donde estos individuos los mandan a regímenes abiertos y nosotros vamos a corregir eso una vez más y los vamos a mandar a un régimen abierto en este caso el penal de Chonchocoro separados porque la infraestructura del penal de Chonchocoro nos da para eso ¿qué otras acciones se están realizando? estos teléfonos celulares que se van incautando que entran de manera irregular lo que va a ser la administración penitenciaria está coordinando juntamente a nuestro director nacional con instancias competentes para que estos celulares ya no sean simplemente amontonados y mediantes muchas veces recuperan los privados de libertad no para el interior una vez que salen afuera mediante órdenes judiciales para que se les devuelva lo que vamos a hacer y lo que compete con irregularidad a partir de ahora y estamos en esa coordinación para que estos teléfonos celulares sean puestos a disposición de autoridad competente en el sentido de que se investiguen si hay hechos y estos celulares no solamente fueron introducidos irregularmente para hacer las llamadas sino también para cometer actos delictivos en este entendido creo que es una acción muy concreta la administración penitenciaria una vez más se va a volver coadyuvante para evitar sobre todo delitos futuros entonces creemos que ese trabajo miren la cantidad es enorme estamos hablando de 20 mil privados de libertad que tenemos a nivel nacional y tenemos 1.355 otra de las acciones que están realizando habíamos mostrado nosotros en semanas pasadas cómo meten los celulares y a veces es la pregunta del millón cómo entran estos objetos prohibidos en los centros penitenciarios y hemos mostrado que en la mayoría de los casos entran a través de los alimentos entran a través y no es que tengan recursos los privados de libertad de utilizar incluso niños en la comida pero también algo importante y lo hemos manifestado de forma clara y fehaciente que no nunca se ha descartado de que entre a través de malos servidores que tenemos controlando en las puertas tenemos 30 funcionarios policiales que están puestos a disposición en este último trimestre por la instancia investigativa que tiene nuestra policía boliviana nuestro hermano ministro de gobierno Eduardo del Castillo nos ha instruido y lo ha manifestado públicamente que no se va a permitir estos hechos que estos grupos irregulares se conformen al interior de los centros penitenciarios para regular actividades o delitos y cosas irregulares y así está trabajando la administración penitenciaria decíamos que teníamos alrededor de más de 120 privados de libertad en toda nuestra gestión que han sido removidos de centros abiertos a centros de máxima seguridad desarticulando estos grupos que se dedican justamente a la extorsión a cosas irregulares al interior del centro entonces los policías que decíamos que están ahora puestos a disposición también están esperando el tema de sus sanciones disciplinarias como corresponde y nosotros no solamente elevamos los informes correspondientes a través de nuestra director nacional sino estamos haciendo un seguimiento lo que nos ha encomendado nuestro hermano ministro es justamente hacer un seguimiento a estos procesos que nuestra población sepa que el servidor público sepa que prestándose muchas veces a situaciones negativas traen las consecuencias son muy nefastas como lo hemos visto en estos casos en los últimos días entonces otra de las acciones que estamos planteando también y creo que eso ha sido importante lo que hemos puesto a disposición en todos los centros penitenciarios una línea de whatsapp para que también las familias y creo que eso ha sido importante y eso tiene que saber nuestra población pues han sido estas líneas que han captado varias denuncias de extorsiones esta línea la 76746428 esta línea que está recepcionando y hemos tenido en este último tiempo 30 denuncias que han llegado de familias nosotros precautelando la seguridad y la confidencialidad de la persona que denuncia y con esas denuncias hemos tomado acciones inmediatas en este entendido creo que ha sido importante que nosotros como administración penitenciaria y la población también espera en su administración acciones concretas no solamente coadyuvando a las víctimas tomando acciones en el momento no solamente viendo de que los privados de verdad tengan la sanción disciplinaria interna sino también se adecuando las condiciones en las que estaban en detención preventiva mandando los aceptos de máxima seguridad estos cuatro casos y un caso más que tenemos un quinto caso en el penal de Oruro donde de igual manera se ha hecho todo un trabajo de inteligencia para dar con este individuo que estaba haciéndose pasar por mujer etcétera etcétera y lo que ustedes ya conocen de igual manera este privado de libertad va a ser removido a un centro de máxima seguridad eso es lo que estamos haciendo como trabajo juntamente a nuestra policía boliviana nuestra seguridad penitenciaria respecto a las acciones y en este entendido creo que con todo lo que hemos manifestado no hay un silencio cómplice hay una administración que está trabajando y mostrando no solamente a raíz de las denuncias que se van presentando públicas estamos dando cifras importantes transparentes respecto a la cantidad de requisas que se van realizando todo el tiempo hay una administración fuerte que está retomando la autoridad de los centros penitenciarios y decíamos muchas veces no como discurso esto es irreversible estamos trabajando todos los días y todo el tiempo estamos mostrando públicamente y eso creo que es importante en todos los departamentos el trabajo que vamos realizando no solamente al interior de los centros sino también con todos los datos que hemos dado de servidores también que estuvieran involucrados creo que hemos dado señales claras el personal de Palmazola también ha sido removido de sus funciones por este megaoperativo que hemos tenido pero no solamente ha sido removido o cambio de destino han sido llevados a procesos eso es lo que corresponde eso es lo que queremos enfatizar ya no va a ser como antes donde eran los funcionarios cambiados porque había desconfianza no había pruebas hoy están entrando en una etapa de investigación decíamos 30 servidores por el momento están siendo investigados muchísimas gracias director por favor tenemos en el penal de San Pedro existía una sección denominada la muralla con conocimiento de autoridades incluso policiales se estarían realizando torturas en esta sección de 2x2x5 metros hay espacios hay espacios de contención que tenemos en todos los centros penitenciarios ustedes saben que estamos trabajando con privados de libertad y dentro de la gama de privados de libertad tenemos privados de libertad que son de alto riesgo cuando hay alguna situación que establece la ley como sanción son trasladados a estos espacios de contención que tenemos absolutamente en todos los centros penitenciarios nosotros hemos estado realizando una investigación respecto también a lo que manifiesta y hemos ido viendo de que no haya dentro el cumplimiento de sanción no haya ningún tipo de vulneración entonces estamos trabajando en eso justamente para que las personas que vayan a ser aisladas o separadas o vayan a entrar en la etapa de reflexión como nosotros le llamamos e incluso los mismos privados de libertad que están siendo removidos a centros de máxima seguridad no tengan ningún tipo de vulneración porque quien les habla es una persona que trabaja más de 25 años en defensa de los derechos humanos y específicamente en defensa de los derechos de los privados de libertad y creo que todas las instancias e instituciones que tutelan los derechos trabajan absolutamente con nosotros tienen las puertas abiertas cuando hay algún tipo de denuncia y creo que eso transparenta también nuestro trabajo derechos humanos defensoría del pueblo CEPRED alto comisionado etcétera etcétera todas estas instancias tienen las puertas absolutamente abiertas de todos los centros penitenciarios y son estas mismas instancias que muchas veces nos retroalimentan con algunas denuncias entonces creo que todos los canales para denuncias internas y externas están abiertas para subsanar cualquier tipo de irregularidad y tomar las acciones prontas como lo hemos venido haciendo confirma la existencia entonces de esta sección denominada ahí está dos secciones tenemos de contención que tenemos en el penal de San Pedro que es la muralla y que tenemos también la sección denominada grulla ¿en qué consiste esta contención que menciona usted? ya les decía cuando un privado de libertad comete alguna falta golpea extorsiona a alguno de sus compañeros ¿no? sobre todo en eso o falta de respeto los días de visita tenemos un mundo adentro se establecen sanciones por faltas leves graves y muy graves eso dice la ley el director del centro en las facultades que tiene realiza la sanción y la sanción no la cumple en su seda la sanción la cumple en un espacio de contención como establece la ley o sea todo lo que le estoy mencionando está establecido en la ley ¿sí? director para Camilo Grande para Bolivia TV ¿cuántos operativos se planean hasta el final de la gestión y en relación al año pasado ha existido el incremento de estos operativos? sí estamos ahora más con más fuerza en los operativos tenemos diferentes tipos de operativos tenemos requisas mega operativos requisas generales requisas selectivas y requisas rutinarias que se realizan al interior de los centros este año estamos en este primer trimestre con 121 lo que pretendemos llegar por lo menos es a unas 700 requisas y tal vez pasemos mucho más aquello porque creo que este poner en orden los centros penitenciarios por aquellos pequeños grupos decimos irregulares amerita que nosotros también vayamos a asumir y estemos a la altura del control de los centros penitenciarios director por favor permítame se tiene el dato ya preciso de la persona que fue abatida en Oruro el pasado 7 de abril la persona que quiso escapar no sé del penal creo que no se sabía todavía el dato preciso de quién se trataba y cómo fue la historia de esta persona y por qué fue abatida lo que tenemos todavía no hemos recibido un reporte entendemos a veces la lentitud y creo que eso es lo que demanda no sólo la administración penitenciaria respecto a las denuncias y que nosotros mismos realizamos o ponemos en parte de las instancias investigativas ¿no? creo que las mismas familias esperan de su administración no sólo de los centros penitenciarios sino de las diferentes instancias que realizan estas investigaciones esperan celeridad y hacemos un llamado aprovechando esto de que todas esas instancias puedan pues también sentir la aflicción que tienen estas familias para poder ponerle celeridad ayer el día de ayer me visitaron a las familias dos el día de ayer casualmente ¿no? y me decían que están tardando mucho las investigaciones lastimosamente eso es uno de los peores problemas que tenemos en la demora ¿no? entonces vamos a pedir nuevamente el reporte que tienen allá para ver qué es lo que ha pasado sobre todo dentro del centro penitenciario para afuera y es una instancia ajena a la administración penitenciaria muchas gracias gracias subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones no olvides